¡Suscríbete al canal! 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 Con la cabeza ya partida, tío. Pero que va, está fatal ya. No, hemos intentado ayudarlo y aconsejarlo, pero... Salió duro el paciente. No reacciona. Entonces fue la... Yo como todos se pide eso. Están gritando. Que te diga pues, que no sé qué. Y yo estaba así. Y dime, mires, mejor que te me mires, que no sé qué. Es una cólera con dolor, con rabia, con impotencia. No, 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 no. Es en un tiempo de un día. Después lo que ayer pasó, yo no me estoy sola con el delante. Hola, chiquillos. Buenos días. Hoy día vamos a hacer un juego para nuestras parejas. Y vamos a ver efectivamente quiénes pasan la prueba. Si realmente son compatibles o no. Y bueno, luego nuestro público decidirá quién pueden seguir juntos y quiénes tienen que separarse para siempre. No, no, no. ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? Pero es que esa cólera es muy grande. Ya, pero estamos jugando. Tres. Pero si es una pregunta, po. Dos, uno. Claro. Ven vuelta. Yo voy a contestar hipotéticamente, pero... Claro. Sí. Que si hay una mujer con quien tendría hijos y con quien me casaría, la dañé. Me encanta que me hacía siempre reír tu personalidad. Creo que es lo que más me atrajo. Obviamente eres guapísima, te lo he dicho, pero eso para mí es secundario y también me encanta. Y te tengo una pregunta. Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo capítulo de Tierra Brava, un reality que es una verdadera teleserie de la vida real. La intensidad de esta competencia extrema y los casi 100 días de encierro están llevando a la convivencia entre nuestros participantes a un verdadero punto de quiebre. Todos quieren ganar. Nadie quiere ser eliminado. Tú no eres, sienta. Te dijiste eso. Y él se... Al final fuiste consecuente y lo respetaste a pesar de que... Él a ti sí te nominó. Que podría haber... haber sido... que yo me hubiera picado y haberlo nominado a él porque si yo lo nominaba a él... Claro. Él habría quedado nominado. Claro. Le mantuvo de lealtad. Como él dice. Si le diles lo que me dijiste Uriel, quiso que me alejara del pugá. Díselo acá, pugá. Mira por el amigo que está llorando. Lo que dije, ya te lo dije, Uriel. O sea, es que yo no miento. Puedo tener millones de efectos, pero no miento nunca, güeya, nunca. Y de esto cometo errores, produzo el pensamiento a un lado y digo todas las güeyas. Yo sigo lo que estoy diciendo hoy día, me ejecuto contigo y me... Pero sabéis que me importa porque la verdad, por sobre todas las güeyas. Yo le dije mi punto de vista todo lo que le sucede, lo que él siente. Todo lo que hablamos, tal cual, se lo dije todo, no era manera de alejarse de mí. ¿Por qué cuando llegué? Cuando llegó, por lo que me dijo ella, como llegué. Bueno, Gonzalo, lo vas a ver, ¿no? ¿No dice que ahí te has dado cuenta a quien hable, a quien dice la verdad, a quien miente? Si debería, si vas a hablar y tirar algo, y no. Y agradece tu vuelta, que tu vuelta fue por misión, no nos quería ir acá. Ah, gracias, Arturo. Lo que ha hecho, me parece súper cobarde de su corte. La Chile volvió por sí sola. Sí. No, 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 es que no saben. No, no es lo que te puede hacer, es lo que te estoy diciendo. Pero, Lonto, no te enojes, ven a hablar en vez de estar gritando al otro lado de la pared. Me he traído la patina, con mi panada. Espero que van a que haya un hueón tampoco, hueá, respecto a lo que te dije. Chillo. Chazo. ¿Qué otra hueá? ¿Y mi gorro? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 Casi te matan. Fue muy duro, ¿no? Fue muy duro. Es que estoy caliente. Sí, sí. Es que me molesta la mentira. Yo llorando como me lo delenio arriba. Qué increíble. No todos. Pero mi amor me venía a pensar actualmente. Probablemente. Yo les comí un niño a trapar el cuerpo de uno. Sí, ya me di cuenta. Qué pena poner la broma. Tú tenías tu cuarto de arriba. Algo único probablemente. Fue pesado. Muy directo y muy duro. Estoy caliente. Tengo mis motivos y todas las hueás que ha dicho de mí, hueón. Mentirosa, hueón. Lo que dije, ya se acabó la hueá. Pa' siempre, ¿cachai? O sea, si le gustaba cinco, ahora le gustó cero. Él dice que me gustaba diez, me gusta cinco. Es porque me desilusiona la gente así. No entiendo. Yo sé que se me pasó la mano con lo último. Estoy enojado, hueón. ¿Qué querís que haga? Yo ya me fui a la mierda. Esta hueá ya pa' mí, yo ya no sé qué voy a hacer. Bueno, ahora sí que ya no sé qué voy a hacer. Lo que voy a hablar fue bien, pero ahorita tú lo escuchas. No, pues le viste y dices, lo que sea, ¿no? Ahí yo dije, ya chicos, paren. No, escucha. Pero es que chicos, paren. Es que estás poniendo una hueá de igual a igual que no fue de igual a igual. Porque en ningún momento yo le hubiese dicho una hueá así. O sea, nada, yo no me lo intenté. No digas que no digas nada. Hasta allá. ¿Qué chucha pasó? No, fue que después que hablamos ahí. Yo dije, yo hablaba con Chili, pero en el momento exacto. Pero yo el loco estaba... Entonces fue para allá y habló, ¿sabes? Y le dije, tío, está ya caliente. Es que por mí, caliente. Eso estuvo mal, lo sé. Estaba caliente. Que estoy tan caliente, hueón, que me había dejado de mí como el hueón que arrastraba. Hueón, es que yo no sabía. Yo, hueón, si nada de esto era así, yo no he imaginado nada. Yo no imagino hueá en mi cabeza. Y volví, hueón, y ya me recibió la raja, brazos, besos. Eso es que después salgas con hueá rara. Obviamente que me duele, hueón. Sí, no, sí. Me duele, me duele. Y estoy palpido. No, hueón, yo no sé qué voy a hacer ahora. Porque estoy palpido con la mina. Igual, me da lo mismo. Estoy caliente, pero hueón me sigue gustando igual. Sí, no se me imagino. ¿Cachallo, no? Lo importante es que hueá reconozca. ¿Es que estuviste mal diciendo eso? Sí, estuve mal. Estuve mal, pero estoy caliente. Porque me tiene caliente. Me tiene caliente que no reconoce que es viejo hueá. Estoy sacando la hueá enojado. La cagaira que te mandaste contigo. Sí. Sí, se me pasó la mala, hueá. Pero sí estaría bueno que, para mí, por ti, porque es como persona que te pedí disculpa. ¿Disculpa por qué? ¿Qué es? Hoy día le pedí disculpa por todo y no me quiso escuchar. Hoy en la mañana cuando hicimos la actividad le dije disculpa por haber sido tan intenso o por haber sido quizá, por haberte hecho algo que te molestó, por decir que no te sigue gustando. Mejor no sé que mis sentimientos no cambian de un día para otro. Pero igual no quiero hablar. ¿Qué lo voy a decir ahora, hueá? Si no me acepto lo dejo. Ahora está ahí. No me haciéndolo. ¡No! Pero vos hiciste lo que tenéis que hacer lo que te corresponde y lo que va con tus valores. Vos sabés que te equivocaste y le querí pedir disculpa. Y eso es lo más importante. Y eso, hueá, lo que no te va a pesar. Tú no tienes ni que hablar. Claro. He pedido una culpa y ya. Y te va. Después vos vayas a salir de acá y vas a decir, puta que las cagué, hueá. No le hubieran dicho esas hueá. Si vos estáis de acá, te va a tratar de hablar con ella. Si se da bien. Porque no se da bien también, pero es que te ayudó y el paso a hacer lo que tenía que hacer, lo que correspondía hacer. Si después ya no te quisieron aceptar las disculpas, eso ya es otra cosa. ¿Le puedo decirse que esta vez es la última vez que vamos a hablar? Por uno que te pide disculpas por haberte dicho la hueá que volviste por mí. Eso, por eso te pide disculpas. Pero la última vez que hablamos. No, 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 no. No tienes que decir la última vez, dama, dice. No, usted está diciendo. Sí, sí, después, bueno. No se la amará. Esto es como... No se la amará. No se la amará. No se la amará. Exacto. No digas eso. No, 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 no. Tu dama, vaya. Me vas a mandar a Daniel. No, tampoco. No, si te manda. Ya, pero fuite. Nada, dale. Eso mismo, eso mismo. No, y tú a 16. La de la 06. Pero, pero escucha, ¿me escucha? Cuidao, me parece. Me parece una película. Concha tu, mujer. ¿Sigan hablando? por eso me disculpa pero por lo demás no, ¿ya? ¿Cuál de más? Todos los demás que hables Repítelo No, 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 ya lo dije Yo no me acuerdo Pero me vengo a disculpar por eso No me acuerdo Ya, pero me vengo a disculpar por eso Por haberte dicho esa huella, esa huella está mal Ya, esa huella no va a responder que la haya dicho ¿Ya? Por eso te pido disculpas Pero lo último que vamos a ver no habrá nunca más ¿Ok? Mientras más enganchada estaba, imagínate Tiene una reacción así del hueón Pude ver muchas cosas antes de que De estar tú más metida en una relación así Sí, tenés razón Para mí esa persona se me dio patético y fuerte, totalmente Todos sabemos que tú estás acá por ti Saliendo acá vas a tener cosas mucho más claras De saber lo que quieres y lo que no quieres Hay que te respete, que sabe hablar Que sabe manejar las cosas ¿Y tú no me traes la patrona, hueona? Que necesitas alguien que tenga así como hueón, hueona Para estar con alguien como tú Porque eres mucho ¿Qué pasó? No está bien, ya está Pues es todo lo que tenés que hacer Y eso habla muy bien Exactamente No todas las personas tienen los huevos de uno admitir sus errores Y tú sabiendo que tenés todas las deber de ir Y más encima hacerlo Está perfecto, hermano Lo que correspondió a ser en esta situación, Valtos, te viene Todos nos podemos equivocar Pero los hombres de verdad son los que asumen los errores y van para adelante Pensé que era insegur y ciertas cosas Como que bueno, puedo entender Pero es ese accionar de hoy O sea Y luego vení a pedir disculpas ¿Pedió no pedir perdón ahora? Sí ¿Y qué te dijo? Te pedí disculpas por lo último que dije Solo por eso Por lo demás Pero vos también tenés que saber que acá tenés un grupo de amigos que te quieren Que te respetan y que te van a bancar, hermano Vos no te caís solo acá, si es que la pagó la chile y murió, hermano Exactamente No es que sea mala persona Yo lo creo mucho, pero en estas cosas se ha equivocado No, se fue ¿Y se equivocó? Se fue hasta la nube Acabó Este ha sido el mes de la historia de mi vida Entré en reality Me caí de tres metros Me lesioné Me lesioné 40 veces Me separé Me enamoré de una mina Me agarré como un culiado Me agarré de combo Cuando se mete le veo un combo Su madre Falta que me caiga un rayo Vamos para allá Me pongo un buzo Se cayó de tres metros Pero yo no puedo que sea así O sea, me pasó todo lo que no puedo ¡Púntate! Es decir, es que también se comportan así Son como niños, pues, weonas ¿Cachai? Ellos arreglaron sus problemas y listo Tú no te debes seguir pegada por un weón ¿Qué te pasa para metiche? Yo no sé por qué me raro No hubiese dicho nada Que él se lo hubiera tomado así es otra cosa Está dolido Habla por la herida Vamos a cambiar de switch Nos vamos a ir a poner un busito Vámonos a la mierda allá Hablamos otra cosa Nos hacemos un té Vamos a hacer pal Yaco Martimos de nuevo Te volís más rica que nunca Y empezó de nuevo este weón Yapo Yapo Bueno Bueno, vamos a estar Hermano, yo creo que lo mejor que voy a hacer Es dejar de pensar Sí, no ¿Qué voy a hacer ahora? Es que mañana weón le voy a decir Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, weón Lo que se perdió Se va a arrepentir Tú tranquila Obvio que se va a arrepentir Bueno, hermano Las cosas están en silla No, ya está Le tienen que decir las cosas Ya están sentenciadas ¿Se terminó? Sí, lo vamos a decir Está con la paz ya O sea, está claro Se terminó después de la guaya Pasó ahora Yo creo que igual me quieras decir algo ¿Se terminó? No me caso a mí No estaba para ti Ya está ¿Qué caos, weón? ¿Estás caliente? Sí, es que estás caliente ¿Sabes por qué estás caliente? Porque dijo weón que no respondían Como que yo era invasivo con ellas Y eran weón que eran mutuas Yo no voy a ser weón de incomodar a alguien Me doy cuenta el tiro Entonces estaba atragantado, weón Acá es que yo no te doy cuenta Que más Ahora hay que ser más corazón frío Así era cuando entré Ya, po Que vuelva Acá, eh No, no la cagaste Fuiste tú nomás Fuiste real O sea, estoy Lo estoy pasando como el orto Y yo no puedo estar así, po ¿Tú crees, Miguelito? Que me va a querer volver a ver Después de lo que le dije en la cocina Fue muy duro, weón Sí, sí Pero todos nos mandábamos cagarse Y por ahí digo, así como la cagaste Tienes que arreglarla Pero eso es para que te bajen La revolución es tuya, la de ella Cuando la paz está más calmada Te acercaba a poco Y empezar de ser loco Se enamoró Se frustra con él mismo En qué estaré fallando Se inseguriza ¿Por qué no quiere estar pasando tiempo conmigo Cuando yo sí Yo soy más intenso que ella Y eso es lo que él tiene que entender Todos somos distintos Ya estar va viendo de nuevo por ti, culiao Ahí lo quiero ver luchando A ver qué logra No, mire ahora, culiao Te lo juro ¿Qué? No, weón, en serio Mire ahora Sí, sí, entiendo Está desilusionada por cómo reacciona Y por cómo decirse Si, un imbécil, un belito He sido inseguro Le he guayado por, weón Es que no tengo que guayar He sido un, he sido un igual más tonto Y de la humanidad, weón Me he comportado como si hubiera 14 años, weón Así como la cagaste Tienes que jugártela Para recuperarla Es simple como eso ¿Están hablando algo que no me concierne? No ¿No? ¿No lo puedo sentir? Sí Al menos me quedé con el de Sí, cuando lo sacaste Dije, por lo menos lo sacaste ¿Cómo otro? Porque ese no me lo quito Eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué te regalan algo? Y después te lo quitan No, weón, eso es del colegio Tenía un gorro mío Tenía esta para que se la dejé en la lámpara Y se la saqué Pues, weón Pues déjase la tuya Que reaccionó mal Porque la quiere mucho Pero bueno, no es una justificación No, yo no estoy justificando Si por eso le dije Weón, vos tenés que pedir perdón Y me dijo Sí, sí lo sé No sé si fue a pedir disculpas Pero... Sí, pero pide disculpas como un niño también Pero la trató mal Ya tú pasas en la mañana Se la dejas ya ahí Y me vas contando todo Y uno ya Voy a ser el weón y todo Ya Y no me voy a acercar más Y me voy a alejar Por eso hay que esperar Que la gente se le baje un poco La revolución para hablar Tú al cual ¿Qué tengo en la m*** cabeza? Vamos ¿Cómo no combino Mis sentimientos con mi cabeza? Me gusta La chica está muerta Me gusta este día Día de mucha emoción Sí, vamos Porque si no voy a seguir con la María Magdalena La chica está muerta Pati ¿Qué es elweller La chica está muerta De la chica está muerta A vez Si no tocó Gracias. 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 Ya, levántese chiquillos. Ellos nominados tienen que descansar. ¿Quién? Están los nominados. ¿Quién es? Nico y Papichulo. O sea, entonces los nominados son... Nico, Papichulo y Junia. Entonces estamos descansando. Ya no descanse tanto. El que está en Llovita Artura está mal. Tienen todos aromados, unas maletas. ¿Qué es lo que dijo ayer que le tiró fuerte a la chirle? ¿Le dijo que ella estaba aquí por ahí? Y la chirle brava, no creo que lo perdone tan mal. Si se quiere ir, la persona está con maleta. Yo ahora como que le agarré cariño y es un loco. Sí, porque no es malo, es loco. Pero de que le faltan palos, le falta. Ah, no, saca la cuenta. Ya, chiquillos, a levantarse, ya sabes que tienes que hacer las actividades. ¿El nominado? De la semana. Pero usted es fuerte, ¿por no? Sí, tranquilazo. Yo creo que fue a este lindo. Ya lo voy a dar a este, papá. ¿Por qué? Se anda haciendo el lindo. Oye, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Una lucha greco-rumana aquí? ¿Qué hace? ¿La está empollando? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está Jonathan? ¿Cómo amaneció hoy? Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo estuvo el cara a cara? Sí, cara a cara estuvo entre yo y Nicolás. Ah. Pero como yo estoy lesionado y tengo el brazo malo. ¿Saleo Nicolás? Yo por mí hubiera ido yo al duelo. ¿Ya? Pero bueno, para el próximo. Matucci. Che, la chama vio que llegó a competencia, está entrenando tempranito. Se le acabaron las vacaciones. Sí, se cagaba. ¿Ah? ¿Estás fijo en algo? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó aquí? Parece que se va. ¿Quién se va? Arturo. ¿Pero si acaba de llegar? Está enojado con la chile, quedó la caga ayer. No malvuras te cago, ¿oye? No sé. Con la Daniela estamos preocupados. Voy, voy a hablar con mi amigo Arturo. Voy a hablar con mi amigo Arturo. Vaya. Por favor. ¿Te vi tus cosas hechas así, viejo perro? Sí. Es que tenía pensado irnos, güey. ¿Ya? Además hice todas las huevadas y ahora estoy cansando de qué voy a hacer, güey. ¿Algún problema en especial, Arturo? Sí, con la mina, güey. No sé, no había muchos problemas, pero no quiero que lo pase mal, güey. Y la he cagado, y esto, güey, es que no corresponde. Me he comportado, güey, un imbécil, como un niño chico. He dicho, güey, es que no debería haber dicho, güey. Si yo me hubiera comportado de otra forma, podría estar en la raja, güey. Si al final yo, güey, asumo que las huevas son... Es culpa mía nomás, güey. Si no, no. Acá no hay otros, no hay terceros, güey. Lo importante, como me está diciendo tú, Arturo, es reconocerlo y remediarlo, ¿cachai? Sí, pero es que remediarlo cuando ya le he cagado y hay producido un daño y una decepción a una persona, bueno, es difícil, pues, güey. Siento que mi presencia ya como que no le hace bien, ¿cachai? La hueá ya está muerta. Quiero que esté tranquila y que esté bien, güey. Bueno, en eso estoy feliz, güey. Tómate tu tiempo, relájate, medita. Te apuesto que de aquí a la tarde va a estar la cosa más tranquila y diferente, perro. Un abrazo, viejo perro. Sí, vieja, sí. Sí, vieja, sí. Ay, querido, ¿cómo estamos los niños? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y dónde está el otro? ¿Allá? No, 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 no. Hay que dejarle el fútbolito, la hornaja, la cosa puesta. Yo salgo, la pieza de allá y fue y el plato sucio fue y lo dejó en el mueble. Bueno, no, déjame aquí en la cocina, por lo que sea. Yo voy para allá y encuentro pura hueá. Yo también. Es que sé que después... Son todos limpios en la casa, pero acá no. Andaba reclamando que limpio la cocina, un asqueroso. ¿Lo viste? ¿Vos sos la que le hiciste la cocina? A ver quién se cansa antes. ¿Cómo se conocieron ustedes? ¿Con el Luis? ¿No? ¿Con el Jorge? Ah, Jorge me siguió, yo bailaba mecano. ¿Ya? ¿A dónde te vas a ir si no había Instagram? ¿Ah? Él veía a mecano y un día nos encontramos... ¿Cómo te vas a ir si no tenía Instagram? En Camas, no, Costa Barúa. Nos encontramos y el hueón era amigo de la Nicholson, de la doctora Kawita. Y la Nicholson le dio mi messenger. Y de repente, Juan, yo estoy en mis pies y siento el computador. Como puro zumbido. Y ahí caché que me estaba hablando alguien y no sabía quién era. Y él sí nos conocimos. Y él estaba recién empezando el fútbol. Pero fue intenso igual, esa valoración. Me imagino. Imagínate, con Jorge llevamos cuatro meses pololeando y me pidió matrimonio. Yo me casé con él cuando llevamos ocho meses. Le ponía el palo de arriba. O sea, menos de lo que yo llevo con el Luis. Me dijo, creo que nos casemos. ¿Así? Y yo dije, no, no creo. No, yo me quiero casar ahora. Y yo dije, no, creo que esta hueá sea verdad. Me cagaba en la risa. Y un día, hueón, me levanto de mi casa y me dice, ¿vas a tomar desayuno? ¿Ya? Y estoy, me subo al auto y me dice, ¿tenís tu carne de identidad? Sí. Y hueón me llevó al registro civil. Y nos casamos. ¿Qué? Nadie sabía. Estaba en Mecano en ese tiempo. Yo vivía en mi casa y él vivía en su casa. Pero estábamos casados. Era una hueá muy rara. Y un día me dice, me compraron para Brasil. Me voy a jugar a Palmeiras. Ay, qué bacán, que te vaya bien. No, hueón, si tú te casas conmigo, tú te vas conmigo. Yo le dije, hueón, yo trabajo en la tele aquí. Estoy en Mecano. No, no me voy a ir. Si te vas conmigo, si tú te casaste conmigo, te tenís que ir conmigo. Y tuve que dejar todo culiado a ponerme. A encerrar un departamento culiado sin saber hablar. Ni una hueá más sola que la chuta. ¿Aquí ya está embarazada? Después, él quería. ¿Qué? No tenía una hija. ¿Qué? 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 Y hueón me insistió tanto, 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 tanto. Se me ocurrió nada más que decirle que yo no iba a tener hijos si no me casaba por la iglesia. Y mentira. Si era porque yo era chica, si tenía 20 años, pues hueón. No tenía hasta acá. Me cagaba de miedo. Y me dice, ya, ¿te querés casa por la iglesia? Toma. Y me pasa una tarjeta, me acuerdo, brasilera. Ándate a Chile y hace el matrimonio. Llego en diciembre. Y ahí me fui a armar el matrimonio. En tres meses tenía todo listo. Veía a todas mis amigas carreteando y yo ahí, hueón, planchando, cocinando, haciendo aseo, el hueón. Y sola, con 20 años, una chica mecano. Encerrando el departamento. ¿Tú estabas enamorada? No te veo. En ese tiempo sí. Ayúdame, Canelo, ayúdame, Canelo, Canelo. Canelo. Canelo, Canelo. Ah, ¿de qué? Eres bruta, eres bruta. Es lo que pasa. Y todos los que se casaron así, oye, se separaron. Buena generación. Ya pues ayuntas con su hermosa. El pitbull se casó arriba del cerro, San Cristóbal, fiesta. Bueno, ellos todavía están juntos. El Edu Vargas se separó de la tarde. El Arturo también terminó con la Marité. Oye, el Arturo se quiere ir, hizo las maletas. Ah, el Arturo está muy mal, loco. Pero yo me estás dando consejos buenos. ¿Arturo? Sí. Él está con la cabeza ya perdida, tío. Pero que va, está fatal ya. No, hemos intentado ayudarlo y aconsejarlo, pero... No, güey. Salió duro, paciente. No reacciona. Es una cólera con dolor, con rabia, con impotencia. No, a ver, es en un tiempo de un día. Después lo que pasó, yo no volví a solucionar con él de lado. ¿Cómo amanecí? ¿Puedo amanecerte bien? ¿Bien? Bien, no. Uy, la competió, no, pared. Eso es lo único. Ah, mira, van a hablar. Quiero que sepas que yo no te tengo mala. Ya. Y lo único que te dije, y ojalá que me entiendas bien, que brilles por ti. Porque tú eres una persona que brillas. Sí, que brilló la vida toda por mí. Por lo que pasa es que yo... Fábia es la persona que más me conoce en ese país y creo que una de las que más me conoce de la vida. Y sabemos lo que tenemos, que es de verdad una cosa y por la otra. Y hace dos meses que estábamos sin nos ver ni nada. Entonces no quiero que piense que entre más a casa para intentar. Calma, déjame. Lo que me ha picado no fue por yo, ni por Fabio ni nada. Pero yo le estoy diciendo que tú lo estás haciendo. Y además tú estaré pareja aquí dentro de mí es una cosa sincera, ¿entiendes? Y yo sé, yo viví lo mismo con Luis. Yo estaba hace siete meses con él y yo terminé con él para la entrada de la reality. La misma cosa que ha pasado con Fabio. Yo creo, y lo sé que es así, porque también soy mujer, que tú debes estar súper dolida por todo lo que viste que Fabio hizo aquí. Lo que está pasando aquí dentro no es para hacer show para la gente, porque pasaría fuera de las camiones también. Con la chama no es también, porque hay en droga... No, cosas que pasaron un mes atrás, una semana atrás, no es en chica. Yo no jugo a la gente para antes de hablar. No, yo no estoy jugando a la gente. Yo no estoy jugando a la gente. Yo creo que todos tenemos derecho a cometer errores y todos hemos dicho cosas de otra persona. No, yo no llevo nada feo, yo no llevo nada feo, yo llevo derecho de arrepentirlo. Yo sí he dicho muchas cosas feas de otras personas. Yo no me gusta la forma que se cree muy indiosada, que se crea la más fuerte de las casas, de las chicas. Pero ese problema tuyo con ella, yo no me voy a meter. Entonces, yo no tengo nada que... No quiero que intente tomar el lugar de papel, espero que no intente. Pero te estaba diciendo, pero yo te estaba diciendo que lo que la gente va a ver. Que ella es un poco especial para hacer amistad con las mujeres. Viste que ella lo dijo aquí, cuando se escuchaba. Ella siempre ha tenido... Hombre. Sí, se ha llevado mejor siempre con los hombres que con las mujeres. Uno puede jugar y besarse en las actividades que te hacen darse besos. Juegos. Amigas, esto es una actividad, estoy aquí y algo... No sé qué. Otra cosa es estar aquí contigo y ahí cómo fue tu día. Como dicen en Brasil, el cubo de vos y vos sabes a quién da. Pero para quién da, claro. Y el piquito también. O cuento para cualquier un también. No me importa, pero esa es tu opinión, pero también es respetable la mía. Pero cuando las personas también son parecidas, yo creo que se chocan a veces, ¿entiendes? Es que yo no tengo nada contra ti, no te confundan. No, yo también tampoco, yo también tampoco, pero como quedo ayer... Solo te di un consejo ayer. Y lo escucho, lo escucho, de verdad. Y ojalá que no pienses que te estoy atacando porque no fue así. No, mi impresión no fue de estarme atacando, o sea, fue de estar defendiendo a la chama. No estaba defendiendo a la chama tampoco. A la chama, le tengo mucho cariño. Y eso que ella estuvo con Luis, pero yo le tengo mucho cariño porque aprendí a conocer quizás otra persona, no la que sale en la tele. ¿Quién iba a pensar? ¿Qué cosa? Que ustedes decían hacer tan... Sí, vale, tengo aprecio y todo, imagínate. Hemos hablado de un montón de cosas. Siento que... Sabes que fue positivo. Al final lo que piensan los demás me saben, pero nadie como tú. Perra. Nadie. Never. Y yo no juzgo a la gente por lo que se ve en la tele, porque así no me tendría que odiar a mí misma. Por eso es que después de mí llego a Fabio, yo no necesitaba decir, pero de verdad que fue bonito y fue sincero. Y si tú estás enamorada de él, tú tienes que venir por él, no a jugar el juego que él jugó contigo. Y no me gusta verte llorar. No sabía que estábamos hablando de... Y yo no te tengo ni mala, ni odio, ni nada. Quiero que lo sepas ya. Y no me gusta ver a las mujeres llorando porque yo soy mamá. Disfrútalo. Y si tú estás con el hombre que todo Chile quiere pegar, pégate. Haz lo que tú quieras. Porque al final la vida, las decisiones son tuyas. Uno tiene el libro y el río. Pero fue una actividad y fue una tontería. Si estuviera queriendo juzgar y dejarlo como tonto, estaría intentando coquetear con otras personas. Y en ningún momento eso me pasó. ¿Entendés? Que hable. Ya, yo no me meto. Que hagan lo que te la gana. Pero no quiero que llores ya. No voy, no voy. No voy a mojar más, por favor. No, ya hablé. No, es que, putz, mis emociones están... Es todo nuevo. Es una persona que todos los días, como en realidad, pasa por después, todos los días yo iba antes de dormir, limpiaba toda mi casa. Ay, se le llega a mi casa, por lo menos todas esas ropas aquí, limpiaba todo. Ay, en la cabeza, como yo estaba de loca. Entonces, sí, por eso que es mucho sentimiento y ahora no sé qué va a pasar. Yo también no quiero me precipitar con nada. Yo sé que lo que tenemos también no va a acabar ahora después del reality, mismo que él se va a Chile. Yo soy tóxica, yo me do una forma de ir a Chile también. Yo me voy atrás. Buen día, Chama. Otro día sin pelear. Tenemos que celebrar. Otro día sin pelear y eso es un buen logro, mija. Tranquilita, sencillita. Respira. Estoy ahorrando, 40, estoy ahorrando. Ahorra bien, ahorra bien, porque te tengo una buena conchita. A ver, sí. ¿Qué hiciste? Me buscó esa niña para hablar conmigo. ¿Le diste ya lo que le faltaba al trío? No, está ahí loco. Yo no soy así, que me, no sé qué. Se puso a llorar. ¿Y ya le diste lo que le faltaba al trío como para que tenga un poco más de suspenso? Yo no le di nada, me buscó para hablar conmigo. El suspenso que no tienen ninguno los dos porque fue la joda esa, ya entró, ya el tubo. Luis me dijo que ella no quería que yo pensara mal de ella. Me iloré un poco porque tú sabes que soy hecha mierda para dar cosas sin emocionar. Me dije que no quisiera ir que habías apriado. Ahí está el choque. Pero, pero, ¿qué? Ahí está el choque, ¿eh? Primero de mi vida y de mi historia que va a haber hecho. Nunca antes he visto. Leyenda, la leyenda está trapeando. Muy bien. Ahí, ¿no? Ahí, eso. Y la dana dice, no, por aquí. Ya, ya, ya. Muchas gracias, señor. No, entonces. ¿Cómo tiene la mano, la cabeza? Un poco mejor de ayer. No me acordaba que estabas lesionado. Tenías que haberte puesto y era más, como yo. Y eso, cuando a mí se me salió el hombro, yo competía lo otro día. Sí, con el cabestrillo, me acuerdo. ¿Estás nervioso, Nico? Sí. No. Vamos a dar un buen espectáculo. No, no, no. Eso no hay que dar. Una competencia de nivel mundial. Que gane el mejor. Yo quería ir con este que está acá, ¿eh? Es que no quiero decir el nombre, pero... Para darte paliza de nuevo, no, qué tipo, bueno. Te contaré, compañero, que el baño ya lo hizo la chamba. ¿Sí? ¿Te ha tocado con ella? Sí. La chava lo está haciendo porque quiere, porque le toca a los otros. Ah, le tocó a usted hacer baño. Pero si ya lo hizo, nada, hay que agradecerle. Lo está haciendo para hacerse la buena también, porque no le ha quedado otra. Te apuesto que lo vas a sacar en cara en cualquier momento. ¿A quién coño le importa si limpiaste el baño, no? Para definirte como persona. Ella siempre se defiende con eso. Como que es ordenada y limpia. Nada que ver. No, ayer se le cruzaron los cabros. No, ayer se le cruzaron los cabros. No, ayer se le cruzaron como si fuera su hija. Pero bueno, ¿se dio cuenta que la cagó? Y no, pero me dijo, discúlpame por lo último que te dije. Nada más. ¿Qué clase de disculpas son esas? Por lo visto lo quise arreglar un poco y la cagó un poco más. No, ya fue. Pero es buen pibe, loco. Es buen pibe. Ya, ella está muy especial también. Ya por eso ya no quiero... Sí, ya. Por ser fado conmigo también un poco. Porque dije que estaba enamorado, pero la cagé un poco ahí. Él me dijo como que sentía que se estaba empezando a enamorar. La cagé, la cagé. ¿Dónde está la nena? No, es que con una persona que no se puede hablar y que no tiene ningún interés. ¿Crees que no tiene interés? No, ningún. Yo pienso que sí. Te voy a dar cuenta tú. Y yo pienso que podría arreglar las cosas. Daniela, tú te voy a dar cuenta con los días que no. Pero la visión no te la envía. La mirada de una mujer con una miralla es fría cuando ya está el solucionado. Un bueno quiere saber nada más de él. Sí, es buena persona, pero la cagaba. Ya fue. ¿Me quiero? No. No, no te quiero. No me quieres. No te quiero perder. No quiero que te vayas, papi chulo. ¿Crees que puedes ganar? No sé, veo, no veo. No puedo creer que estoy tú y Nico dominado. Si se va Nico ella está triste. Si te vas tú, yo estoy triste. Es que la verdad no sé qué pueda pasar. Ay, me dio pena, viste que hoy día estoy sensible. ¿Pero aún qué? Porque no creo que te vayas. No me voy a ir. Y si me voy, no, te espero, no salgo. Tú vas a hacer de mí. ¿Qué fue? Yo te río. ¿Qué, carajo? ¿Qué me dio pena? ¿Tú te estás riendo o qué tú estás haciendo? Me dio pena. ¿Y te estás riendo? Sí, porque me siento muy tonta. What the fuck? Porque me siento tonta llorando, pero creo que te vayas. ¿Por eso te ríes? Por favor, no te vayas. No, no, por eso tú te estás riendo. No, es que te ríes. No quiero que te vayas. Papi chulo. ¿A la felicidad de las claves o las sincronadas? ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, la chica logró el objetivo. ¡Aleluca! ¿De qué niña pilla? ¿Era de él? ¿De anoche ahora? En la mañana también. ¿El ñugi-ñugi? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Todo bien? 59 segundos. Escuchamos. Vi un movimiento raro, poses raras. ¿Acompose? ¿Acompose una arriba de la otra? No, mira cómo te iba a acomodar la cama. Nunca yo vi una cama así de ellos. ¿Y vos te tapabas los oídos? No, es que decís. Primera vez que veo una mujer que no siente nada. ¿Una mujer? ¿Qué? ¿Por qué no siente nada? Ella está con una revista así. Vende la revista así como catálogo así. ¿Vos se ha terminado a hablar conmigo? ¿Cómo se ha terminado? ¿Cuándo nacen en el norco? ¿Eso le notan? Los trijizos. ¡Ay, Dios mío! ¿Estás acostumándote con la broma de este? ¡Oye, es trijísimo! Son mis tres velotas. ¿Qué? ¡Tres velotas! ¡Mira la cabeza! ¡La cabeza! ¡Un niño que amo! ¡Ay, va a tomar el culo! Me tiró para hacer algo. ¡Vocés se caza al tiro! ¡Ya nació! ¡Ya nació ya! ¡Oh, qué feo! ¡Nació! ¡Veis! ¡Solvió por el puto! La Hacienda de Tierra Brava es un terreno fértil para el nacimiento del amor. Carla llega con una nueva dinámica que busca dejar al descubierto los sentimientos de las parejas que se están formando. ¡Arturo! ¡Ay, te gusta estar feliz! ¡Está estupendo! ¡Ay, ¿por qué me preguntáis eso a mí? ¡Hola, bella! ¿Qué tal? ¡Ah! Me encanta. Vamos a poner en práctica el tiro, la buena onda y energía. Tú me vas a ayudar a recolectar a toda esta gente, por favor. Yo voy, yo voy corriendo. Eso, dale. Hola, Carlita. ¿Cómo hace Flow? ¡Tenimos actividad y bototini! Oye, vamos al fondo, allá en las pérgolas. ¡Llegó la garotis, carajo! ¡Oh! ¡Eh! Mira, ahora salida. Ahora salida tiene un poco, puedes saltar. Baja esa bomba. Baja esa bomba. Baja, me da un salto. Una. Dos. Y tres. ¡Ah! ¿Te imaginas que se parte? ¡Bomba! ¿Te imaginas que se parte una patina por competir? ¡Bomba! 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 Esta mañana de Tierra Brava la vamos a comenzar con la emoción más rica del mundo. Me refiero al amor. Y el público dice... ¡Bomba! 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 Indudablemente aquí el amor existe. Y lo tiraron así pero con balde y con gana. Y que bueno, enhorabuena porque hoy día vamos a hacer un juego para nuestras parejas. Y vamos a ver efectivamente quienes pasan la prueba. Si realmente son compatibles o no. Y bueno, luego nuestro público decidirá quién pueden seguir juntos y quiénes tienen que separarse para siempre. No, no. Vamos a comenzar. Vamos a saludar a nuestra pareja público. Un fuerte aplauso para nuestras parejas. Vamos a comenzar nuestro concurso. Pasa adelante. Daniela y Luis, por favor, me acompañan acá. Ya, vamos con la primera pregunta. Yo les hago una pregunta. Cada uno responde y luego muestra las tablas, ¿ok? ¿Qué nota? Le ponen a sus besos. O sea, tú a la Dani, la Dani a Luis. ¿Del cuánto? Del 1 al 7. ¿Están listos? Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Damos vuelta a la... Un 10. Un 10. Sí. Yo te puse un 7 porque del 1 al 7 me dijiste. Bueno, pero la cuestión es que son fabulosos. Sí. Yo creo que la conexión con un beso es muchísimo más importante que lo que parece. A ver, ¿por qué? A mí nunca me habían besado tan bien. ¿El primer beso fue así como una cosa más tímida o fue un gran beso? No sé por qué se me lanzó encima, pero... De verdad. No, pero me lo pidió. Nos llevamos como dos años conversando. ¿Ya? Cuando nos juntamos, me dijo, damos un beso. Él te pidió un beso. ¿Y tú? Ay. Ok, muy bien. Primera respuesta, vamos con la segunda. ¿En el sexo prefieren una rapidita o algo largo? A ver. ¿Largo? Sí, largo. ¡Largo! ¡Largo! ¡Estupendo! Vamos inmediatamente con la siguiente pregunta. ¿Quién fue el que le habló primero al otro? ¡Oh! ¡Oh! La verdad. La verdad. No la hagan quedar mal. A ver. Vuelta. Yo... Daniela, ¿cómo te habló? Por Instagram. ¿Y quién fue lo primero que te dijo? Sí. ¡No! 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 Gracias, mi hijita. ¿Quién fue? Me dijo que había un Luis Mateucci que se hacía pasar por mí y que... Ah, se hizo como la buena, así como te quiero ayudar, amigo, mira. Ah, perfecto. Era mentira. Yo lo inventé. ¡Eres mentira! ¡Tampilla! ¿Y por qué? ¿Te gustaba lo que trae guapo? Sí, sí me gustaba. Ya. Y me dijo, bueno, por lo menos me conocen los muertos. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Vamos con la siguiente! ¿A quién le gusta que le den masajes? ¡Uy! Que le corten la uña. ¡Treno uno! ¡Den vueltas! ¡A mí! ¡A pase allá! ¡Luis! ¡A ti! ¿Y a la Dani nada? Sí, le gusta, pero tampoco no... ¿Otro tipo de masajes? Sí. ¡A ver cómo! Ok, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es más celoso o celosa? ¡Esa pregunta, Carlita, son tan fuertes! ¡Den si la ganada! ¡Den la verdad! ¡Den la verdad! ¡Den la verdad! ¡Den vuelta a la tablilla! ¡Luis! ¡Yo! ¿Qué es lo que te da celo? ¡Todo! ¡A ver! ¿Cómo es todo? ¡Que mire! ¡Que... ¡No! ¡Tampoco tanto! Ponen mascarita. Ponen mascarita, sí. ¿En serio? ¡Más que nada! Es que es con eso, ¿viste? Cuando se hacen los hueón y se acercan así, como haciéndose el hueón y no van de frente. ¿Aquí algunos han hecho el hueón? No sé. No sé, porque yo creo que la ven con otros ojos, como que saben que estoy yo acá. Si no estuviese yo acá, yo creo que sí. ¿Quién? ¿Quién? Fabio, principalmente. Fabio, si no estuviese yo acá. Adiós, súper respetuoso conmigo el Fabio. A no ser que él tenga miedo de mí, que es diferente. ¡Oh! Pero yo encuentro que si yo no estaría acá... No, porque él conoce mis gustos. ¡Oh! Pero igual no sé por qué dice eso, cuando realmente no ha habido nunca nada, ni un poquito. No, bueno, pero si yo no estoy diciendo, estoy diciendo que si yo no estaría, a lo mejor vos irías. ¿Quién más? ¿O varios? ¿O varios? Sí, bueno, lo que es bueno, Junior ni hablar, ni hablar, porque Junior siempre es lo que le gusta. ¿Qué dijiste? ¿Cómo me sirves? No, abrazamos. ¿Cómo que todo? Soy todo Junior, ¿qué es eso? Eres todo para él. Todo para mí. No, no sé. Eres. ¿Quién tiene a un amigo o amiga que haya sido ex? Pregúntame a nuestra remastera. ¿Qué pena usted, mi hijita? Luis. ¿Yo? Luis. Yo soy amigo de todos mis ex. Yo no. Lo aprendí gracias a los reality. ¿Cómo? Porque de verdad, con Toni y con Noriana, yo antes no podía entender cómo se podían llevar tan bien sin que pase nada. No, no podía creer. Y después como que lo empecé a entender y después como me tocó a ver. Digo, viste que era verdad. O sea, ¿se puede? Sí, se re puede. O sea, yo soy amigo de todos mis ex. ¿A ti no te da lata? No. ¿No? No, porque por algo son ex. Ha llegado el minuto de darle la palabra a nuestro público, Botota. Ah, mi amor. Quiero que tú le hagas una pregunta a estos dos tórtolos. ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? ¿Hay matrimonio o no hay matrimonio? Esa corredora es muy grande. Ya, pero estamos jugando. Tres, dos, uno. Claro, ven vuelta. Yo voy a contestar hipotéticamente. Claro. Sí. Sí. Que si hay una mujer con quien tendría hijos y con quien me casaría, es la dañina. O sea, no. ¿Estás en el 12? Sí. Es que la veo como mujer, Carleta. O sea, no la veo como... Ya, pero sin ponerle fecha, te proyectas. Sí. Sí, sí. ¿Y tú, Dani? Yo creo que dar el paso de hacer esto tan público en un reality, sí hay proyección. ¿Y tendría más hijos? No. Es que no. Es que no. Es que no. Pero tú quieres hijos. Momentos. ¿Tú quieres hijos? ¿Te gustaría que hubieran más Mateucci en el mundo? Que ganaran realities. Niño de adopción. Niño de adopción. Mirá, si no viene, no pasa nada. Pero si uno, si viene, vendrá uno. No, te voy a hacer una pregunta. ¿Te gustaría? Sí, sí. Pero te gustaría. Sí, sí. Gracias, Potota, por tu pregunta. Me encanta. Era la pregunta que esperaba de todo Chile por lo demás. Sí, por lo demás. Muchas gracias. Ya, bien, listo. Ahora sí, lo que les voy a pedir, chicos, es que se tomen de las manos y que digan lo que más les gusta de cada uno y lo que menos les gusta. Dani, parte tú. Lo que más me gusta de ti, tu corazón, lo bueno que eres y lo que pocas personas dejas ver. Me gusta que seas preocupado por mí, me gustan tus besos, me gusta tu cuerpo, tus ojitos y me gusta dormir contigo. Y me carga lo enojón, lo exagerado. Por eso no, no, eso no hace falta. Y lo que escuchas, siempre lo que quieres escuchar, no lo que pasa realmente. Me gusta el estilo de mujer que sos, lo sincera, lo sencilla, lo tranquila, lo madre que sos. No, me encanta todo, tu cuerpo, tus besos y la verdad que soy muy feliz a tu lado. ¡Muchas gracias, chiquillos! ¡Que viva la noche, viva el amor! ¡Agnancia de luna, en mi corazón! ¡Gabriel y Fabio, adelante, por favor! ¿Cómo están, chiquillos? Bien, chiquillos. Ya, vamos a jugar, ¿sí? Atención, ¿qué nota le ponen a los besos del otro? 3, 2, 1, den vuelta. Un 7, un 7. Menos 7. ¡Menos! Con 5 y 5. ¿Por qué son tan buenos los besos de Fabio? Bueno, porque es sincero, desde Brasil la fiesta que fuimos a electrónica, y lo pregunté, ¿está buena la fiesta? Sí, pero me gustaría probar tu beso. ¿Y fue bueno? Fue tan bueno que me he invitado a venir a conocer el Perú y todo, siendo que en Brasil solo teníamos los besados, no pasó nada más que eso. ¿Qué es lo mejor de los besos de Gabrieli? Pues es que vienen de una persona que yo quiero mucho, y obviamente me gusta y beza rico. ¿En la intimidad prefieren la luz encendida o apagada? Sin mirar. ¿De vuelta a las tablas? ¿Qué dice? Media luz. Luz de velas. Luz siempre. Luz siempre. Nunca os juro. Sí, ponemos velitas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ver, a mí me corta el rollo cuando apagan las luces. Y ella está muy bonita, tiene un cuerpazo y me gusta verla, pero de pie a cabeza. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú? Porque compro... En el lado del gusto ahora de comparar bellas, porque usamos para eso. Pero una cosa es que se vea el cuerpo, porque... Y eso que dice Fabio, en la oscuridad, no, no. No, no, me gusta ver también, ver la cara que está haciendo mientras... ¿Quién fue el primero que dijo, te quiero o te amo? ¿Den vuelta? Yo, ella. ¿En serio? Sí. Porque soy muy intensa y soy muy clara con mis sentimientos. Entonces, si una persona me interesa, yo lo digo, no me gusta hacer juegos. Hay muchas que temen decir porque el otro se puede asustar. La vida se puede pasar. Yo he perdido muchas personas en mi vida, entonces me di cuenta que tú tienes que demostrar. Muy sencillo para todo. Cuando ella te dijo, te quiero, ¿no te asustaste? No, 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 no. Lo que yo más o menos pienso como ella, pero me cuesta decirlo también. Soy... No me comprometo tanto, ¿sabes? ¿Quién es el más enojón o enojona? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha registrado? No me jodas. No, no me jodas tú. A ver, ¿por qué consideras que ella es más enojona que tú? Porque sí, ella suele saltar más que yo. Yo soy más tranquilo en ese aspecto. ¿Alguno de ustedes cree que él realmente es el más enojón de los dos? ¿O ella? ¿Sí? Ella es más brava que él. No, a veces digo, baby, come. No, no me gusta ese moja. ¡Ah, sí, por eso sí soy yo! Eso también puede ser como que es humbroso. Como ahí que se queja de todo, que no le gusta nada. ¿Quién es el más enojón? ¿Cómo tú? ¿Él? ¿Yo? ¿Te quejas de todo? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién tiene más fantasías sexuales? ¿No dan vuelta las tablas? ¿Yo? ¿Los dos? Los dos. ¿Sí? A ver. ¿Listo que los dos? Explícate, explícate. O sea, porque cuando empezamos no me gusta el convencional, solo mamá y papá aquí, entonces me pongo muchas cosas. ¿Quién es mamá y papá? ¿Qué? ¿Qué hora que te mostro? Venga. Ah, el misionero, el misionero, ya, ok. Y entonces, desde siempre, siempre pongo cositas. ¿Y tú le has contado tus fantasías a él? ¿Él me ha cumplido? Sí. Sí. Todo. Hacemos de todo en la cama, sí. Sí, de todo. Dejo no entramos en detalle. No, no, voy súper motivada después de hacer esta sección, equipo. Vamos con la siguiente pregunta. Sí, pero mucho más. ¿Quién es el más celoso de los dos? Yo, ay, la tienen clarísima, mira. ¿Pero cómo? Pucha, nunca he estado con un chico de televisión. Entonces, la parte que he visto en su Instagram, estar ahí con chicas haciendo TikTok y grabando, eso me enojó mucho, mucho, mucho. Me gustó mucho entender. No me dejas hacer TikTok con chicas, ¿eh? No. Yo tampoco. Incluso los que he grabado eran cuando teníamos peleados para mi picado. Y ahí yo vi eso y me bajaba más aún. ¿Pero por trabajo o qué? Sí, por todo. Porque tengo mucho público que me pide a veces, también me suma mucho, lo comparto con las otras chicas de Influenza. ¿Tú sabes cómo es esto? Yo puse like a quién es esta chica que seguiste. Esa última desgraciada. Si yo no le oculto nada, yo siempre se lo digo, que yo no le tengo que ocultar nada, que yo el día que no quiera estar con ella y quiera estar con otras chicas, se lo diré, como se lo dije en un momento. ¿Esta es una tóxica? ¿En tu presentación es ella? No, pero no lo dije así. Bueno, pero algo así. La relación más tóxica de mi vida, porque yo he leído eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y a la que más he querido y a la que más he querido y a la que más tóxica también por otro lado. Las mujeres tóxicas siempre nos quieren. Pero siempre dije que como hubo muchas cosas tóxicas, ha habido muchas cosas bonitas. La que más he querido a todos también, ¿no? La que más he querido de todas las relaciones. Sí, sí, ¿verdad? Y ella sabe que tiene que trabajar en eso y lo está haciendo. Por eso lo digo, va a trabajar. Hay alguien que le quiere hacer una pregunta a una... A ver, Jonathan. ¿Cuánto es más rencoroso? Él, yo. ¿Pero qué? ¿Te quedas ahí pegado? Es que me toca mucho las p... a veces. ¿Entiendes? Y yo le quiero explicar las cosas, se le explico y lo vuelve a hacer. Entonces volvemos al mismo círculo siempre, ¿entiendes? Muy bien, le damos un aplauso a la pareja. Y ahora sí, pásame a su tabla, Gabrieli. Díganse las cosas buenas y las cosas malas. Tómense las manos. Bueno, las cosas buenas es que desde que he aparecido en mi vida, me he cambiado toda mi forma de ser, mi forma de pensar. Me he abierto mucho mi mentalidad, que tú sabes que era mucho más hermana. Sé que tengo muchas cosas aún para mejorar, los dos. Además, eso de estar en Tierra Brava fue una cosa muy difícil que he pasado desde que te conocí. Porque fue la primera vez que estuve tanto tiempo sin hablar con usted, por estar sin tu celular. Me sentía todos los días esperando que fuera a llegar algún momento a mi casa. Me ponía a arreglar la casa antes de dormir, mismo, cansada. Pensando que iba a llegar. Así como me agarro de sorpresa en la fiesta. Entonces, ese loco, cualquier día me llega a mi casa. Entonces, me ponía siempre con vida esperando una helada helada. Y tú helada de Bahía, tiene mi casa, te lo juro. Y de verdad que cuando me apareció la oportunidad de entrar, sí fue para jugar todo. Pero aparte que es porque te extrañaba mucho y sé que tú también tuve algunos días que estaba muy solo aquí. Y sabemos bien que uno es el otro. Y nada, estoy muy feliz. Y la parte mala es que tú no admites cuando tú estás errado. Yo a veces reconozco que estoy equivocada. Pero cuando tú estás equivocada, a veces mismo así yo tengo que me disculpar solo para que estemos bien. Pero me importa que estemos bien, no importa quién erró. Así que no quiero que eso pase y siento que estamos mucho mejores con esas cosas. Yo te amo. Yo sé. Bueno, ahora yo. No lo hagas. No, a ver, desde el primer día que te conocí, ya sabes que tuvimos muy buena conexión. Habíamos hablado la última noche que yo estaba en Brasil. Tenía muchas ganas de volver a verte, fue mutuo, me di cuenta. Viniste a Perú, estuve muy ilusionado contigo. Y eres muy divertida, eres muy alegre. Y eres una payasa como yo y para mí eso es muy importante. Y es que eres muy linda persona y por eso te quiero mucho. Y mis te quiero, sabes que son te amo. Lo que en España decimos que quiero. Entonces, ¿y yo es que me amas? Pá, te quiero, porque quiero para mí es querer tomar leche y agua. Y porque te amo mucho. Te quiero, no llamo nada. Un te amo tiene su valor. Un te amo tiene su valor. Yo no estoy acostumbrado a decir esa palabra nada más. Pero tú no estabas acostumbrado con una chica como yo. Escucha, tienes cabezona. Y lo malo, lo malo es que eres muy, muy celosa. Demasiado, mayúsculas, de los diez problemas que hemos tenido. Los diez han sido por celos. Tú sabes que no me gustan los problemas, no los busco. Y vienen por tonterías. Pero por cosas que son inseguridades tuyas. Y yo sé que tú me las has admitido y que quieres corregir eso. Y por eso yo se lo valoro mucho. Y te quería apoyar mucho porque te amo mucho. Pero ojalá que cambies eso porque yo creo que nos iría mucho mejor. Y quiero que te quede de una puta vez claro. ¿Vale? Qué amor. Y ahora sí. Dani Castro y Uriedo. ¡Bravo! Atención, chiquillos. ¿Cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Tienen que responder muy honestamente. La primera, que es la general para todos. ¿Qué nota le ponen a los besos del otro? Vamos, den vuelta, dejen ahí para que se vea bien. Un siete. Un siete. ¡A ver, vamos! Ya. ¿Por qué? Ha puesto cien. ¡Cien! Estamos juntos, gracias al primer beso que nos dimos. ¿En serio? ¿Tanto así fue? Fue iluminante. Sí, porque creo que el beso es la iniciativa de todo. Y creo que un buen beso lleva a hacer muchas cosas. Es que es fundamental, porque si no hay química, uno le puede gustar mucho a alguien, pero si llegas y el beso es como... Sí, si no sabe besar, ¿has tenido besos? Sí, es como que ha mejor ya... Sí, es igual, sí. Ya, y aquí... Fuego, estrellas. Si tuvieran que vivir juntos, ¿qué mascota tendrían, un perro o un gato? Un león. Un león. A ver, de envuelta. Perro. 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 Ya, estamos aquí. Le gustan los perros también. Ya. En la intimidad. ¿Qué prefieren? ¿Arriba o abajo? Muy bien. Sí, sí, sí. A ver. Arriba, los dos. ¿Cómo? Arriba y abajo. ¿Te gustan las dos? Sí. Y tú, arriba, de preferencia. ¿Por qué? Yo tomando las riendas del asunto. Muy bien. Las mujeres, arriba, un aplauso para Dalí. ¿Quién dio el primer beso? Ya, a ver, de envuelta. Él, yo. Yo tomé... Porque obviamente fue mutuo, pero el que quería hace rato un beso y estaba ahí buscándole y buscándole fue. O sea, hace rato no. No, hace rato no. Tomé la iniciativa. Ya. Sí. Yo quiero contigo. ¿Cómo dice el público? Tú querés conmigo. Yo quiero contigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Qué rápido que se te ocurrió esa letra. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién es más hipocondriaco? Que esa vaina. Nada, que siempre te crees que tienes esta enfermedad. Ya. Ay, si te duele la cabeza crees que tienes un tumor. Si te duele el estómago crees que se te van a salir todas las tripas. Siempre estás quejándote de algo. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Den vueltas. Él. ¡Eso! Se le paga una mosca y dice, ay, una mosca, ¿qué es el bicho? No, no. Estaba fuera de la casa, metía la mano adentro de una olla con hielo. ¿Con cojones? Estaba muy frío. ¿Y eso era por qué? Porque te dobló el dedo. Ah, cuando te dobló te lo dobló. Oye, pero lo que me pasó, que se me dobló el hombro. Pero si no hubiera salido ustedes, me hubieran llorando. ¿Quién es el más apasionado de los dos en esta relación? Un momento, no digan nada. No soplen, no soplen. Tres, dos, uno. ¡Pim! Él. Ya. ¿Por qué? Porque lo es, po. Aparte tiene toda la cuestión ahí del Caribe. Es como hot de nacimiento. ¿Para ti qué es hot? Que él quiere todos los días, quiere estar todos los días así. No, no, no. Él cuando le da, le da. ¿Qué le da? Cada vez que duermo con ella, siempre me levanto... Emocionado. Emocionado. Estás muy emocionado. Sí. O sea, te pasa constantemente algo con ella. Pregúntale, pregúntale. ¿Sí? Cada vez que te dice pregúntale, pregúntale. Porque me imagino que tú has sentido su pasión. Me encanta que él siempre inicia la conversación de preguntarme, de conocerme sexualmente. Y me encantan los hombres así, porque a mí no me haya pasado que una pareja se preocupara de conocer qué te gusta, qué no te gusta. Y que te preguntes sin vergüenza. Me gusta eso. Sí, nosotros no enseñamos cosas, ella me enseña cosas. ¡Aprendan! ¡Háblenlo en la casa nomás! La última. Apenas salgan de acá. ¿Les gustaría vivir juntos? ¿Vivir? No. No lo hemos hablado, pero ¿cómo vamos a ir? No, no. A ver, espérate, espérate. ¿Cómo? No, no. Pero es que vivir al tiro no, po. La palabra es fuerte. No, lo vamos a pasar acá primero, lo vamos a conocer, porque irnos a vivir al tiro que acá llevamos todos los... No, no. ¡Momento! ¿Hay alguien del público que quiere hacer una pregunta? ¡Pregunte! Me gustaría saber si la Daniela, ya que están todos hablados de familia, a todos le gustaría formar familia con el joven acá. ¿Qué respondiste? Sí... Depende, depende, pero... ¿De qué depende? Todo depende. Todo sale bien en el futuro. ¿Se imagina ese futuro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, eso es otro disco! ¡Ah, eso es otro disco! ¡No! Para ver, la familia es súper importante. ¿Y para ti? Y para mí, mi sueño es tener una familia y él siempre me ha hablado. Yo le tengo otro nombre a los niños. ¿Cuáles son los nombres? Si es niña, yo le pondría Venus. Y al hombrecito le pondría Ariel. ¿Y tú estarías de acuerdo? El luna... Venus sí. Venus me gusta. Me gusta también Rafaela. Ariel no me... Es que Ariel es como el de la sirenita. No, otro nombre. O Daniel. Daniel me gusta. Como tu papá. Mi papá se llama Daniel. ¡Sí! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 Ya, pásenme todas. Vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. Ya, papi chulo. Bueno, me gusta que eres genuino. Me sorprende que haya conocido una persona con buenos sentimientos acá adentro. Admiro mucho lo que has logrado en tu vida por todo lo que has pasado. Creo que tuviste muchas oportunidades para desviarte y no lo hiciste. Y eso me habla muy bien de ti y por eso me gusta estar contigo. No malo. Nada que a veces no nos entendemos, pero siento que también tiene que ver con... La valenciada. Al principio era que yo pensaba que no era atento, pero en verdad con el tiempo ha sido súper atento conmigo, me lo ha demostrado. Así que eso nomás. Solamente que tienes que entender más mi talla. ¿Qué me gusta de ti? Uff... Todo. Te miré... Me miro... Me gusta la forma que tú viste, tu corazón, tu personalidad... Me gusta muchas cosas de ti, realmente todo y cada día te lo digo. Lo único que no me gusta de ti es que eres muy respondona y de verdad que me gustaría conocerte afuera. Te quiero muchísimo. Te quiero. La Warren y Nico. Primero, ¿qué nota le ponen a los besos del otro? De vuelta, un 7. Un 100. Me gustan sus besos. ¿Y el primer beso fue bueno? Me hubiera gustado que el beso hubiera sido de otra manera, en otra instancia, porque fue a través de una actividad. Tenía que ser un beso, pero se le pasó un poco la revolución. Ahí ya. Y me metió la lengua. Quiero contarte que... ¡Te metió la lengua! ¡No! ¡Cochina! No, quiero decir algo. Me chantó la lengua. ¿Y tú qué hiciste ahí? No respondí. ¡Vaya, muy bien! No me quedas. No me quedas. No me quedas. ¿Y a ti te gustó por qué? Ah, esto es muy... Abro la lengua, como que se mueve al olízo, ¿no? ¡El huesazo! Se sabe mover bien. Pongámoslo así. Hay un buen movimiento. No hay pasiva, ¿cachai? Ya. Es justo y necesario. Lo justo y necesario. Ya. Porque se complementa bien el movimiento. Exacto. Hay coordinación. Hay coordinación. Hay coordinación. Sí. Esto es un condicional. Sí. Tuvieran un hijo. ¿Les gustaría que el primero fuera hombre o mujer? En vuelta. ¿Hombre? ¡Hombre! ¡Aaah! ¿Por qué? No sé. Siempre he querido que mi primer hijo sea un hombre. Ya. ¿Y tú? Hombre, porque como yo fui el mayor de mi familia, siento que me gustaría que el mayor cuida a la hermanita chica. ¡Ay! 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 Te imagino que no hay nada que decir. ¡Pum! ¡Ay! 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 Me es más fácil quedarme dormido y duermo más. Ya. Pero siempre me despierto más temprano. Ya. Es verdad que se levantaba más temprano, pero después se volvía a dormir. ¡Ay! Pero eso es otra cosa. ¿Cómo? ¿Tú te levantas? Yo me levanto, me aseguro mi porción de huevo, su porción de huevo. Ya. Si tú no hicieras eso, ¿los huevos desaparecerían? Sí. Sí. ¿Quién llega siempre atrasado? ¡Guaren! Se pone ella misma en tercera persona. ¡Guaren! Y aquí ella te superó. Sí, me superó, pero ¿con qué? ¿Te desespera eso? No. Cero. Soy un desastre, Carla, que ni siquiera entría la pieza, el desordenarén. ¿A alguien le molesta eso de la Guaren? No, a mí no. No, a usted le da lo mismo. ¿Quién es el más insaciable? ¿Ya? Yo estoy listo. ¿Nicolás? Súper yo. Y ves, perdón amiga, no queríamos que superas tanto. Perdón. Me voy a putear, pero bueno. Que yo soy muy de piel, me gusta dar besos, me gusta entregar cariño. ¿Te pasa como Uriel, que despiertas sano en la mañana, que despiertas motivado? Efectivamente, de felicidad estar acá en tierra. Entonces, el desperto sí que te puedo decir. Ya. ¿Y no dejás tranquila a la Guaren? A veces no. ¿A ti te molesta eso o te gusta? Me encanta. ¿Por qué? Me gusta que estén como todo el rato ahí tocando, abrazándome, oliendo. ¿O ya no va a empezar a decir cómo se dice? ¡Atrás! ¡Atrás! Tranquilidad. Pero están como con las hormonas a flor de pie. Somos 15 años, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Pregunta. ¿Ustedes se proyectan más allá de esto? Lo estamos conociendo aquí, pero también hay que conocernos afuera. ¿Esperarías? Entonces, ¿qué esperar para ti? Que lo esperes, que lo mire en la tele, que le hagas barra, que vea el el cuerpo. Obvio que le va a hacer barra. Y ya, que llega a su casa, tú te sentada con Ivette, con Fernando. Eso es esperar. Sí, lo esperaría. Pero no la casa con sus papás. Hola, buenas noches. ¿Te gustaría seguir conociéndolo afuera? Sí, obvio. Nico. Sí, también. Por favor, pásenme las cosas. Tómese la mano. Y ahora se dice lo bueno y lo malo, por favor. Voy a partir con lo malo. Lo malo es que eres muy ansioso. Cuando comes, yo te digo como, por favor, sé más tranquilito. Creo que eso es lo único malo. No me ha demostrado nada malo o algo que me haya molestado. Creo que recién nos estamos conociendo. Pero me gusta mucho lo que veo, como eres como persona. Eres un hombre humilde, atento, caballero. Y no solamente conmigo, sino con todos los de la casa. Me encanta lo tranquilo que eres. Y al mismo tiempo también estás ahí loco. No te hagas el normal porque acá no eres normal. No sé por qué tengo tanta confianza contigo si nos conocemos hace tan poco. Me siento cómoda. Eres guapísimo. Me da rabia. Y no voy a seguir tirando flores porque después me voy a las pailas. Pero tú ya sabes todo lo que te he dicho y prácticamente me encantas. Después de eso va al final. A mí creo que también me pasa lo mismo. Me cuesta mucho encontrar algún rasgo negativo. Creo que la única es que no me molestó, pero me dio risa. Lo que a escarraya quería. Y bueno, las cosas buenas me llamó mucho la atención cuando yo entré. Que a los pocos días me sentí mal. Sin necesidad de nada. Me cuidaste. A mí eso me encantó, la verdad. Me encanta que me hacía siempre reír tu personalidad. Creo que es lo que más me atrajo. Obviamente eres guapísima, te lo he dicho. Pero eso para mí es secundario. Y también me encanta. Y te tengo una pregunta. ¿Te gustaría hacer mi problema del reality? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que son! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Al ramo! ¡Al ramo! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ven! 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 ¿Qué te parece que te hayan pedido pololeo? Nada, me siento que va a ser una buena polola. ¡Ven! ¡Ven! Es un detalle súper romántico. Uno lo miren como simplemente un detalle. Podría ser como ella en la Guaren, ¿el es el pericote? ¡No! ¡Somos los Guarenes! ¡Los Guarenes! ¡Los Guarenes! ¿Pero te gustó este detalle? Me encantó este detalle. ¡Ay! Me encanta él. ¿Por qué decidiste pedirle pololeo? Pasamos tiempo juntos. Ha sido mi partner. Para mí ha sido muy importante dentro del encierro. Creo que el día a día es mucho más llevadero cuando pasamos tiempo juntos. Entonces, ¿por qué no oficializarlo dentro del reality, obviamente? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Un momento! Fue como que fueras Ivette. ¿Qué te gustaría decir? Cuando el chico se bajó de la moto, la malograda, se le brillaron los ojos. O sea, lo vio con ganas. ¡Sí! Los vemos afuera. ¿En serio? ¡Decretado! ¡Decretado y sentenciado! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Chirly y Arturo! ¿Me acompañan? ¡Vamos, Arturito! ¡Uy! ¡Si se nubió solo el clima! ¡Gracias, Rotota! ¡Momento! ¡Atención! La pregunta que le hemos hecho a todos. ¿Qué nota le ponen a los besos del otro? Pero no pueden ser más preguntas para nosotros porque nosotros nunca hemos sido pareja ni somos pareja. Ellos sí han sido pareja. Pero se han dado besos. ¿O estoy equivocada? ¡Nada! ¿Qué nota le vas a poner tú a los besos de Chirly? ¿Qué nota le vas a poner tú a los besos de Arturo? Es simple. No me acuerdo. ¿En serio? ¿No te acuerdas? ¿Tú qué nota le pusiste? Cinco. ¿Por qué? Que ese es el recuerdo que tengo. ¿No fue como esos besos como que... No. No. ¿Y tú no te acuerdas? ¿Le gustaría recordarlo? No. ¿A ti te gustaría recordarlo? Yo tampoco. Si van a una cita romántica, ¿qué preferirían? ¿Suchi o asado? A ver, den vuelta. Suchi... Yo no iría. Continuamos. ¿Quién se demora más en la ducha? Arturo o Chirly? Carla, ¿pero cómo voy a saber eso si no...? ¿Nunca lo viste ducharse acá? No. ¿Tú quieres participar? No. Entonces puedes volver. Gracias. Gracias Arturo que has liberado. Bueno, tenemos guagua ad portas, matrimonio ad portas, pololeos concretados. Concretadís. O sea, el amor está en el aire aquí en Tierra Blanca. Le vamos a dar un aplauso a los enamorados. Y quiero agradecer demasiado a nuestro público que tuvo la paciencia. Sí. Y esperamos que nos inviten a sus matrimonios. Eso. Muchas gracias chiquillos. Gracias. ¿Qué es lo que pasó que ella por ningún motivo ya no quiere más nada? ¿Sabes qué? Un tema que nadie sabe. Ah, nadie cacha. Yo ni yo cacho. Nadie cacha, de verdad. Nadie entiende. Yo no sé. Bueno, te dejo la misión. Déjame la misión. Yo te la voy a tener. Pero me puedes averiguar para ver cómo fue. No, ayer se gritaron. Hay denunciado drama en la vida. Hay que pasarlo bien. Mira, peleando y perder el tiempo. Sí. Siento que se puede dar un plazo. Ahí está. Muerta de la risa. Y Arturo se fue. Famián. Bueno. ¿Qué irá a pasar con esta historia de amor? Esta historia. Pero un verdadera telenovela. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos. En el próximo capítulo. Gracias. Te tendré todo cariño. Por favor. Todo, todo, todo. Esto no llega hasta acá. Esto lo averiguaré. Acá en Tierra Raba. Nos vemos. Adiós. O sea, después lo que ha hecho y ni siquiera he tenido los huevos es venir a pedir disculpas. Era el huevo se ha levantado a hablar, a decir algo. O sea, con él no pasó nada. Y no es así, por eso. No hipoteques decisiones de respuesta y arrepentir. Ayer cuando te pidió disculpas, ¿qué te dijo después? No, fue decir como que discúlpame solo. Así con ese sentido. Discúlpame solo por lo que te dije al último. No fueron unas disculpas de corazón ni sinceras, ¿me entiendes? Que me encantas que la p*** y ahora me ponen un signo. Yo la he visto en Tour 7, pero bueno, me siento ya lo mismo también. ¿Hasta dónde más me quiere humillar? ¿Cómo tan pendejo? Eso obviamente porque le gusta y todavía, que no entiendo. Y así como a las cosas no se ve arreglo, entonces... Ahora arreglo se lo veo, ni siquiera admite lo que ha hecho. Lo que yo comenté y que por qué Uriel fue hablar con Arturo, ¿me entiendes? Sí. Por lo que yo le había comentado. Luego él vino como tirando, ah sí, pero que te diga por eso en tu cara, que no sé qué. Y luego Uriel siempre como que trató de mantenerse al margen, calmado. Me dijo después hablar, o sea, eso es, hermano. Sí. Pero bueno, yo todas las cosas que he dicho, las he dicho tal cual como son. Pero Juan, lo único que te pido es que no tome una decisión precipitada de decirme voy a la m*** y toda la agua, porque yo la verdad, yo ayer la vi llorando por el tío. ¿Por qué? ¿Por qué pensás? Pues no por mí, pues, Juan. No sé, ahí no me meto en la cabeza de la gente, pues, Juan. ¿Qué estarán hablando ya de estas hueonas? No, de ti ya va a estar. ¿Tú creís? Chilita ahí. ¿De quién va a ser? Pero ayer fue, me quitó la gorra que me regaló. Lo hizo obviamente cuando yo no estaba. Sacó la gorra, sacó el collar que me dejó. ¿Seguro es que yo le debería hablar y pedirle disculpas bien del pueblo de ayer? Se me pasó la mano en general. ¿Tú no le pediste disculpas ya? Sí, pero por la última parte nomás. ¿Sabes lo que me pasa? Que me trata de llamarle y que me diga que no. Es que te va a decir que no. Es que me pasa, no sé cómo seguir guiando esta m***. Me entierro. Sí. ¿En qué minuto se fue toda la m***? Yo no sé por qué siento que esta prueba se viene fuerte. ¿Qué tú piensas? Venga, venga. Venga, me vuelvo a loco, venga, venga. ¿Qué tú piensas? Está en el limbo. Estamos con la cabeza, Juan. Yo no sé qué hacer de la guerra, Juan. Yo voy a la chile y quiero estar ahí un rato, ¿no? ¿Pero tú quieres volver con ella? No, que vas a volver conmigo si ya no le da un gusto. Si tú sientes a cero, va. ¿Voy para allá? ¿Ahora? Sí. Si quieres me dejan un segundito, por favor. Me da ahí diez minutos, ¿sí? Ya. Son disculpas de verdad. No son disculpas porque te las tenga que pedir, ni porque nadie me mandó a pedir pelas, ni porque esté enamorado de ti, ni mucho menos que no lo estoy, ¿cachai? O sea, que es algo que quiero que te quede clara. Escuché cosas que como que me dolieron y me hicieron sentir súper incómodo, ¿cachai? Tuviste que tener los juegos suficientes de venir a preguntarme, mira, ¿sabes qué? Me dijeron esto, no me importa saber quién, porque acá todo el mundo habla de todo el mundo y el que diga que no es mentira. Y yo te podía responder claramente lo que, o podía aclarar tus dudas. Pero sin embargo, creíste, prestaste vida a la gente y me imagino que por eso fue tu manera de actuar, que para nada me la esperé, porque me quedé en shock. Pero bueno, a veces los actos y las palabras lloren más que otras cosas. Y eso fue lo que pasó ayer. Entonces, este, no, agradezco que te disculpes, en verdad. Pensé que lo ibas a hacer temprano, tampoco esperé que ahora te comportes como te comportaste. Yo hice la actividad bien, tú no lo quisiste hacer. Que independiente de toda la mierda, yo igual, puta, te tengo más querido que a todos. En esta mierda de casa, que te sigo queriendo igual. Soy un imbécil, que todo lo que viste tú es verdad, que soy un inmaduro, que soy un weón, que me paso películas. Siempre ha sido mi defecto y he tenido problemas siempre por ese tipo de weas. Porque soy súper inseguro y me paso weas, y acá es mucho peor a uno. Sí, pero no tengo por qué cargar con todas esas cosas. No, no, yo lo sé. Me pone nerviosa. ¿Quién, yo? ¿Por qué? No sé, yo quería hablar. No tiene por qué ponerte nerviosa. Pero hay una cosa que yo siento, tú sabes, como que... Por eso quería hablar contigo. Y además, nos prometimos decirnos... Todo. Todo. Mira, lo que yo te quiero decir, mami, es súper sencillo. Te sentí enojada por el pololeo. Papi Chulo, cero. ¿No es real? ¿Tú crees que me gusta Nicolás? No, 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 no es que te guste. Y de parte del... No, 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 no noto nada. Pero no me puede gustar Nicolás, ni por si acaso. No, ni por si acaso, está bien. Pero que siento como que siempre pasa algo con ello y como que te incomoda. Cero me incomoda. Es un pelito, un pelito. No, no es que... Papi Chulo, cero. Ya, independiente de todos los errores que cometió toda la estupidez. Porque, en verdad, si yo me hubiera comportado como un weón que, adulto como debe ser, no estaríamos ni siquiera en esta situación, ¿cachai? Y, en verdad, te juro que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es como una tortura la weón, ¿cachai? ¿Tortura? ¿Por qué? Porque te tengo que ver todos los días 24-7. ¿Y? Y lo paso mal. ¿Tampoco fuerza de voluntad tienes? No, porque te quiero. No, weón. ¿Y qué tiene que ver? Yo también te quiero. Y no voy a estar tirada de mi cama llorando como una estúpida. No. Porque yo soy así, weón. Bueno, entonces tienes que cambiar porque así te va a ser la misma. No solamente por mí. Y después le dije, te dije que... Achille, que ella no lo quiere. Como que... Pero que yo hable con la weón, pero que ya hable con la weón. Está bien que sea tu amiga, pero no debería como... ¿Cómo me va a importarte? Ella me dijo que ella quería estar soltera. ¿Y tú no sabías lo que yo hablo con ella? Está ahí celoso de nuevo, Nicolás. No, no, no. Y menos ahora que se ha convertido con hermanito mío. Tú estás viendo desde que... Mira, desde que él llegó, tú estás viendo que a mí me interesa a él y nunca me interesó. No, eso no, no. No, no. Ahora no es que te interese, no. Te siento, bebé. Te siento como... Es un pelito como que te incomoda cierta cosa. Eso fue. Porque la de cuarenta mamá y dijo, yo no quería pololear, jaja. Y se rió. Yo le dije, sí, pues bueno. Y por eso tú tienes que decirle a Achille, que ella no lo quiere. No, dije que no lo quiere. Yo te vi, bebé. Dije que no quiere pololear, ridículo. Me da lata porque ella es mi amiga. Yo voy a reaccionar a las cosas que pasan porque ella yo la quiero infinito. Lo importante es que tú acá. Yo vi lo que yo me sentí. Estás viendo cosas... Estás viendo cosas... Y si tú me dices que ya no está bien. Porque siento que estoy viendo cosas donde no las hay con Nicolás desde que llegó. Y ella me tiene agotada que me digáis. Es que siento que tú... La otra vez me dijiste. Que tú siempre estás metida donde están ellos dos. Ay, ya. Eso es verdad. Uy, ya. Yo compartía la pieza con la Guareni y llegaba a Nico. Pero que eso no tiene nada que ver. La Guareni muchas veces me ha dicho ella, ven. Está bien, está bien. Yo no voy porque yo voy. Yo no voy si están ellos dos solos. Yo no voy a meterme ahí. Voy pasando y me hablan y me preguntan algo. No tenía ningún problema en decirte si me gustara. Créeme. No, tendría problema en decírtelo. Porque me carga las mentiras. Pero ya me está aburriendo que sea como que veas cosas donde no las hay. Bueno. Olvida ese tema. Yo solamente te dije lo que sentí ahí. Y te dije que te lo tenía que decir ya. No, no, no es para que tú vengas a decirme que tengo un tema de esto. No, no, no. Porque si nosotros no prometimos decirnos algo, te estoy diciendo. ¿O no? ¿O tú quieras que yo me hubiera quedado callado? Callado. No, bacán que me lo dijera y no pasó nada. ¿Pero estás bien? Sí, estoy bien. Esto es la verdad. ¿Puede que todos los días se te pasó un poco el enojo o heriste a las personas que sé? ¿Todo bien? Yo te dije. Sí. Yo no me estoy todo bien. No, es que te lo digo porque está todo bien. Sí, sí sé. Pero me lo decís con una mirada que no era la mirada de antes. Como si estuviera hablando de una amiga, ¿no? Es que no estoy enojada, estoy decepcionada. Sí, lo sé. No te voy a guayar. Nada. Es que si necesitas cualquier cosa, voy a estar acá, puta, para lo que quiera ahí. Y como dices, pues cuando salgan, van a ver, van a ver. Si no me interesa la doña. Bueno, a mí sí me interesa porque me estás dejando como una mentirosa delante. No. Todo el mundo me quieres poner en contra de Uriel, me quieres poner en contra de... Bueno. No sé de quién. No te quiero poner en contra. Por el propósito que me quede sola y crees que así me voy a sentir mal. No, no. Si me quede sola y me quede en la mierda y en la caca, me voy a levantar. Yo no sé cómo una persona que quiere puede herir tanto a otra persona. Porque soy un imbécil. Bueno, lamentablemente no te puedo decir lo contrario. Arturo se pone muy mal. Porque por eso es porque está muy, muy, muy enamorado. No, sus reacciones no son buenas. Porque está muy enamorado. Arturo, no tiene que ver con enamorado. Porque se pone enamorado, justifica ahí reacciones malas. Es que tiene que hacer así porque, por ejemplo... A mí no le importa tanto, pero tanto, que cualquier cosita... Y también le jueguen contra eso. Si yo le dije, le dije, eso es peligroso. Me entiendes, tú vas a pasar mal. Te pasé una pregunta muy hueona, que en verdad la respuesta ya yo ya la sé. Y que una estupidez que te lo preguntes, pero lo voy a hacer igual puedo. Sígueme. Quiero saber que si a pesar de toda la mierda que he hecho, todas las estupideces que te he dicho, todas las cagadas que han sido más que grandes, porque lo de ayer es en verdad imperdonable. Quiero saber si a pesar de todo eso... Todavía queda como algo de... No sé, algo de lo que alguna vez sentiste o pasaste a... A nada, ¿cachai? No lo sé. Pero no es no tampoco. Es un no sé. Ya. El no sé es bueno. No sé si para ti sea bueno, pero no sé. Es que por lo que fue, él no sé. Es bueno. Mira, él está a un nivel que si no funciona, él va a tratar hoy. Y si las cosas no funcionan, él se va a ir. A ese nivel lo tiene Chiri. Quiero saber si existe la posibilidad que algún día se te pase y que puedas sentir alguna hueá por mí o no. O estoy hasta el... Nunca más me voy a hacer. Es que no me puedes hacer esa pregunta. Es que sí se puede. Porque hay veces que a mí me pasa algo con alguien y... Es que sí me pasan cosas contigo, pero ahorita mi enojo puede más que otra cosa. Sí, lo sé. Es lo que te estoy diciendo. Obviamente los sentimientos no se van de un día al otro, ¿no? Ni modo que fuera... No sé. Ni modo. Obviamente que no. Ya está bien. Pero mi enojo ahorita no te... No te permite pensar bien. No, ni siquiera enojo. Es excepción. Son muchas cosas. O sea, es... No sé. Ya es por eso. Ya lo sé. Estoy súper claro. Ya pues. Ella también le vendió como una película. ¿Sabes lo que te digo? No le vendió ninguna película. ¿Tú crees que una mujer se pone a llorar con que se va, que le quiere una nota? Obvio, yo también lo entiendo a él. Sí. Pero lo hizo ver como... Como que iba a ser algo muy serio. ¿Sabes lo que te digo? Porque... Pero si va a ser serio. El problema es que Arturo no entiende que... A ver, no me podía llegar que no llegó a intensidad. ¿Te acuerdas cuando yo dije que no me gusta dormir con nadie? Sí. Ya. Ellos durmieron juntos y fue ella que le pidió que durmieran juntos en el chiringuito. Yo no sabía eso. Por más cosa que él sea, como muy... Ella también como que... Le abre la puerta para él. O sea, para ella también ha sido importante Arturo. Yo creo que deberían salir... Conocerse afuera. Yo le hablaba y se quedaba así. Es que está como así, está como weón. Y yo, Arturo, Arturo. Y yo, wey. De piel, está loco. Y yo... Qué mierda. Yo siento que Arturo pasa como de amarla a odiarla, ¿no? ¿Cachai? ¿Cómo no se va a lograr mantenerla en el equilibrio? No, no odiarla. Bueno, pero tiene actitudes feas con ella. Como que no puede mantenerse al medio. Lo vi ayer, sí. Lo vi ayer, sí. Lo vi ayer fue feo. Espera. Quiero ser algo. ¿Estáis más tranquila, por lo menos? Sí. Quiero que se me quiera muchísimo. Ya. Bueno, así mucho. Y que voy a hacer cualquier wea para que estés bien. Voy a juntar a los dos tropas imbéciles después para decirle a todas las weas que dije que estuvieron mal porque no quiero que tú quedes mal. Soy cansante de todas esas weas. Yo eso lo sé. ¿A dónde son mis melbornitos? Antes de comenzar los Juegos Bravos, hay un amigo, un compañero de ustedes de la familia Tierra Brava que quiere decir unas palabras. Arturo Lóctor. Chiquillo. Que le quería pedir disculpas. Bueno, ya lo hice. Le vi disculpas a Chisly personalmente por toda la mierda que le dije ayer en la cocina. Todo lo que dije fue mentira porque estaba súper picado por cosas que uno escuche que no debería hacer caso. Estoy súper arrepentido, así que para que quede súper claro y no estén comentando entre ustedes cosas que no corresponden. Te pido disculpas públicas y te quiero mucho. Ya, eso. Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos Bravos. Comenzamos este juego del chupa y sopla en 3, 2, 1, vámonos. En este momento chupa y sopla parte de nuevo, parte de nuevo, parte de nuevo. Si se cae la cartita parte de nuevo. El equipo de las mujeres ya lleva la primera cartita sin la mano, Nico. Sin la mano, Nico. ¿No vale esa carta? No. No valió, él la tocó con la mano. Sin la mano, sin la mano. Oye, todos se pintaron. ¿De qué estaba hecho el ataúd de Blanca Nieves? Ah, de vidrio. ¿De vidrio? Sí. Lo que pasa es que no está hecho de vidrio. Es de cristal. Es de cristal, tú lo acabas de decir. Atención Miguelito, la primera pregunta es para ti. ¿Qué es un pugilista? Conche tu madre. ¿Cuántos años durmió la bella durmiente? Cien años. ¿Cuántos? Cien años. ¿Cien años? Y está correcto, son cien años. Muy bien. ¿Pero por qué se van? ¿Pero por qué se van? ¡Pico! ¿Pero por qué se van? ¡Pico! 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 Casi eso. Yo les voy a decir algo. Le tocaba a la chamba. Y ella está tan loca por salir de la tele, que le quito a la global y la chamba dice, ¡is me toca a mí! No sé si es por salir de la tele, es intensa. No, si es por salir de la tele, la cámara estaba ahí y se puso delante de todos nosotros y toda la cámara. No sé si cachas cartas de la tele. Esa hueá es querer salir. Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera edición de Cuando cae la noche en Late de Tierra Brava. Pero les digo de inmediato que aquí corren los titulares del programa del día de hoy. En los titulares, los nuevos ingresos de Tierra Brava agitan la hacienda. Esta noche, Gabriely Moreira y Arturo Lonton estarán con nosotros. El secreto mejor guardado entre Daniela Castro y Uriel sale a la luz. ¿Cuál es la verdad tras la polémica canción? Una de las parejas más explosivas de Tierra Brava nos cuenta todo acerca de su relación. Luis Mateucci y Daniela Aránguiz se dejan caer en Cuando cae la noche no se pierda la exclusiva. Bueno, los dos, Arturo con Shirley, ellos hay una discusión que no tenemos idea. ¿Quién durmió? ¿Quién durmió más? No sé. Se están tirando la sopiclona. Hay un problema ahí. ¿De quién? El problema es que ella dice que él ingresó por ella y él dice que ella ingresó por él. ¿Será ese el verdadero Cahuil? Luis y Daniela discutieron por un piquito que le dio Fabio. ¡Ay, no! Y acá, ¿sabes qué? ¿Qué? Me faltó una foto. A ver. Acá, mira. Aquí está. Acá hay un problema. ¿Cuál? Gaby llegó saludando a Fabio, pero Gaby le hizo la guerra a Chama. ¡Oh! ¿Quién es guerra? Hizo dos contra una. ¿Y quién está atrás defendiendo? ¡La Chavetti! ¡Hizo dos contra una. 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 3, 2, 1, ¡vamos! Arranca esta competencia de salvación. Sube la rampa y aquí comenzamos a observar esta etapa del circuito. La más emocionante, mantener el equilibrio no es fácil. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Para adelante, para atrás! Eso, mantiene el equilibrio, avanza, por fin sale, corre rápidamente. Es el momento. Sigue avanzando, mucha concentración. Y ahora, toda la fuerza para poder correr esta carreta. ¡Se me salió! ¡Suscríbete al canal!